¿Mañana jura como jefe de gabinete? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Va a poder con todo? Bueno, haremos lo posible por estar a la altura del compromiso que asumimos. ¿Cómo leyeron esto de lo que pasó con los alimentos, los ataques a Sandra Petovero? ¿Reconoce usted, ministro, que se equivocaron? Que a veces se equivocan en la gestión y que pagan por eso. Bueno, yo creo que, en primer lugar, creo que iniciamos un proceso de transformación del Estado que pretende terminar con una manera de encarar los asuntos públicos absolutamente prevendaria. Yo creo que, casualmente, Sandra Petovero ha sido una ministra muy importante en todo este tema. Porque ha tenido que articular políticas sociales en medio de un desmadre de las políticas sociales en la Argentina. O sea, todo esto que se ha visto... Yo traía aquí, venía leyendo recién en el camino, las denuncias que había formulado Sandra Petovero a la justicia. 20 denuncias, exactamente. Pensaba que no sabías el número. Pero sí, son 20 denuncias. Entre otras que habrá, porque estas son las detectadas hasta el momento y que han generado distintas actividades procesales de los jueces y de los fiscales intervinientes. A mí me parece que los mercaderes de la pobreza tienen que tener un castigo en la Argentina y había que terminar con ese sistema. Y claro, esa actuación que llevó adelante Sandra ha generado reacciones y ataques de distinto tipo. Por eso yo inmediatamente salí a apoyarla en el curso de la semana cuando aparecieron todas estas noticias. Y por eso mismo mis compañeros de gabinete han hecho lo mismo. Y fundamentalmente el presidente de la República no solamente la ha ratificado como ministro, sino que ha ponderado su trabajo. Y además avanzó todavía más. Hace minutos habló en Radio Mitre y dijo palabra más, palabra más. Bueno, escuchémoslo y compartémoslo con el jefe de gabinete. Con el jefe de gabinete ya designado, no todavía asumido. Asume mañana, creo, ¿no? Ven. Donde estaban muchos de los curros del quiserismo. Porque aparte mire la crueldad, el cinismo, la basura que es la política tradicional en Argentina. Porque usted tiene una causa noble, o sea, tiene un caído del sistema, y usted dice, bueno, vamos a darle asistencia. Entonces utilizaban esa asistencia para montar kioscos, para robarle a la gente. Es decir, lucraban con el hambre de la gente. Es decir, esto es indignante, es irritante. Y mire la salvajada y la maliciosidad. Porque claro, si usted entonces va y quiere romper a los intermediarios, que estamos todos de acuerdo que los intermediarios son unos tránsfagos, unos delincuentes, entonces a usted lo van a acusar de ir en contra de que quiere matar pobres. Porque es más, no descarte que este conjunto de delincuentes quisenistas quieran tirar un muerto. Porque los quisenistas son así. ¿Cuál es la lectura de que quieren generar un muerto, pero en este caso un muerto de hambre? A ver, yo lo que creo, el presidente me parece que ha sido suficientemente claro en lo que dice, ¿no? O sea, todo lo que se viene haciendo para desarticular este sistema, obviamente genera reacciones de quienes han sufructuado del mismo. Entonces, está claro que todo ese sector lo que quiere es generar la sensación de un caos o un drama social. Como señalaba antes, eso no se corresponde con el estado de la opinión pública, ¿no? La opinión pública está de acuerdo. Primero, la imagen del presidente que ha subido sensiblemente. Pero además, la gente cree que el sistema anterior de asistencia es absolutamente caduco. Y este gobierno desde el principio planteó el cambio de sistema por financiar la demanda directamente a través de las tarjetas que se utilizan para distribuir recursos a los sectores más necesitados. Te recuerdo que el presidente lo había dicho en el discurso inaugural de su mandato el 10 de diciembre. Él había dicho con toda claridad que una de las prioridades del gobierno, por supuesto, cuando hizo su famosa frase que tuvo tanta repercusión en el mundo como que no hay plata, él había dicho, y lo que haya será para asistir a los sectores más necesitados. Y esa política la comenzó a implementar inmediatamente Sandra Pestobelo de su ministerio. Ahí, bueno, Grau dijo, más que insensibilidad, esto es sadismo, ¿no? Los ponen en un lugar de sádicos a usted porque no entregaron... Bueno, hubo un error porque, de hecho, lo reconoció el Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torra, Calvente, el segundo de Pablo de la Torra, y no informaron que efectivamente esos alimentos existían, y le dio la oportunidad a Grabois y a los Grabois de la vida a decir, son unos sádicos, no los reparten. ¿Se reconoce esos errores de gestión? A ver, en primer lugar, yo digo, había algunos depósitos con cantidades importantes de mercadería, ninguna vencida por lo pronto, que la Ministra cuando se enteró, obviamente, una Ministra que tiene tantas responsabilidades a su cargo, tiene que tener información de cuál es el estado de cada uno de esos, en este caso, depósitos de alimentos, porque esos depósitos de alimentos son para casos de emergencia, que ha habido varios este año. Entonces, me decía ayer, conversando con la Ministra Petovelo, que ella necesariamente tiene que tener en los depósitos frazadas, chapas, colchones, alimentos no perecederos, para poder ofrecerlos en casos de emergencia. Cuando surgió todo este tema, primero está el caso de la hierba mate, que es un caso que tendrá que investigarse, ¿no? Porque se compraron esas cantidades y qué utilidad tenía esas infusiones en un caso de emergencia. Pero al margen de eso, cuando la Ministra se entera de la cercanía, según dijeron, de la fecha de vencimiento de la leche en polvo, inmediatamente mandó distribuirlas. Yo creo que muy bien ha planteado Federico Stusenegger con el presidente una nueva metodología para la utilización, la adquisición y utilización de alimentos en caso de emergencia, que es a través de una compra anticipada sin disposición de los alimentos, pero sí con un put para quienes ofrezcan en una licitación de esos alimentos, cuando el Estado lo reclame directamente lo distribuyan en las bocas que se asignan. Así que será, por eso digo, yo creo que uno podría decir, capaz, como señalabas, si hemos cometido errores, bueno, capaz que un error fue no haber hecho esto de entrada porque no apareció la idea de hacerlo de entrada y tenerlo en un depósito. Pero yo lo que creo es que... Ahí está, una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la Ministra Petrobras ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques y explicando el mecanismo, ¿no? Sí. Perdón, esto no exime, yo de esto va por mí, esto no lo exime a Grabois, ¿eh? Grabois es... Nosotros hoy vamos a mostrar cómo Grabois es un... Miente sistemáticamente, pero con cosas delicadísimas, ¿eh? Perdón. Sí, bueno, hay muchos... Yo creo que los fondos públicos que, por supuesto, en una situación de crisis de hace muchos años que vive la Argentina, nunca alcanzan, por lo tanto es mucho más imperioso que sean utilizados de la manera más eficiente posible. Seguramente, tanto Grabois como otros no lo han hecho así, ¿no? Han recibido recursos, muchas organizaciones sociales, esto también está denunciado, muchas organizaciones sociales han recibido recursos que no han rendido como corresponde. Entonces yo digo, a mí me parece que esa metodología de utilizar recursos del Estado sin un destino claro y muchas veces en beneficio personal de algunos de los que lo lideraban, no señaló ningún caso en particular, porque eso es la justicia la que tiene que decirlo, me parece que es grave y más que grave es deleznable porque se aprovechan de un estado de pobreza de la gente, de un estado de necesidad de la gente para utilizar esos recursos de beneficio propio y esto ha pasado mucho, Luis, durante muchos años. Le hago un... Perdón, pero lo importante es cómo salta todo esto, ¿no? Porque yo quiero recordarles que cuando comienza el tema de los primeros actos del señor Beriboni y ese grupo... Se habilitó una línea de denuncias. Se habilitó, claro. Se habilitó una línea de denuncias que apareció miles de personas que eran presionadas para ir a las manifestaciones y si no, les quitaban el beneficio. Y esto hizo que se hiciera una investigación muy importante con todas esas denuncias corroboradas, con testigos, hay muchos testigos. Hay dos causas judiciales por lo menos vinculados a una. Entonces yo digo, todo eso es lo que se pretende. Por eso la indignación que expresaba recién el presidente de la Nación, ¿no? Porque dice, oye, estamos haciendo, todos los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme y resulta que los fondos se los llevaban unos vivos. Hemos llegado a esta situación porque unos vivos se llevaban los fondos destinados a atender a la pobreza. Ministro, le hago un peloteo vinculado con temas de actualidad por si después no tenemos tiempo, lo hago ahora. ¿Va a haber más cambios en el gabinete? Hoy leí una nota de Martín Rodríguez Llebra que parecía anticipar que pueda haber más cambios en el gabinete. Yo digo, siempre puede haber cambios en un gabinete, pero el presidente hoy dijo que estaba, en esa nota que señalabas, él dijo que estaba orgulloso de su gabinete y de sus ministros, ¿no? Con lo cual, eso no quita que pueda haber... Todos los ministros somos fusibles del Poder Ejecutivo y del gobierno del presidente. Él es el que tiene que decir en cada momento si hay alguno de sus ministros que no está cumpliendo las expectativas que el presidente tenía para esa función. Y yo creo que en ese caso, todos somos fusibles, todos podemos cambiar, ¿no? Yo, perdón, entre otras cosas, en mi caso particular, yo sí asumí mi función, me falta el juramento que lo voy a hacer el día lunes, pero sí, el presidente firmó un decreto antes de partir de viaje y yo asumí con ese decreto y con el escribano de gobierno, asumí el cargo para poder estar al frente de la jefatura todos los días. ¿Y es cierto que Posse va a ocupar otro cargo, muy probablemente, en el gobierno? Bueno, yo, en primer lugar, creo que el ingeniero Posse ha sido parte importante de este gobierno y sobre todo de la creación de este espacio y ha trabajado con los equipos técnicos mucho tiempo y ojalá pueda prestar su colaboración en alguna función que tendremos que conversar con el presidente de la Nación, ¿no? A propósito de los cambios en el gabinete, el presidente de la Nación en esta entrevista que recién citamos dijo lo siguiente, ponelo por favor. ¿Y sabe qué voy a hacer cuando terminemos con eso? ¿Qué va a hacer? Seguir mandando reformas estructurales. Tenemos 3.200 pendientes. ¿Por qué cree que, digamos, o sea, me tengo que juntar con Sturzenegger para terminar de definir el ministerio que va a tener? Justamente, para avanzar esto. Y obviamente que vamos a utilizar la inteligencia artificial para, digamos, o sea, simplificar los marcos normativos de Argentina, obviamente. Bueno, esto es otra parte en la que habla Sturzenegger y la inteligencia artificial. En realidad el presidente estuvo conversando sobre el significado de su viaje a Silicon Valley y a entrevistarse con los capos tecnológicos del mundo, ¿no? En los Estados Unidos. Por eso yo digo a veces cuando se pone en cuestión que el presidente viaje a distintos lugares del mundo, me parece tan importante que lo haga para la Argentina porque gracias al reconocimiento que ha tenido el presidente por la expresión de la idea de la libertad económica, fundamentalmente, y por la forma en que ganó la elección, siendo absolutamente claro con el electorado sobre cuáles eran los objetivos que iba a cumplir, y haciendo un ajuste económico como el que está haciendo para disminuir totalmente el déficit, obtener no solamente un reconocimiento mayoritario de los argentinos, una aprobación, digamos, mayoritaria de los argentinos, sino un reconocimiento en el mundo, no aprovechar esas circunstancias para la Argentina. Porque, oye, lo que nadie puede negar es que la Argentina ocupa un lugar en el mundo que no ocupaba hace unos meses. En la información, ¿no? También es cierto que no se puede pedir inversiones de la noche a la mañana, pero es importante. Pero algunos dicen, ¿y por qué no viaja más por el país? ¿O por qué no toma contacto personal con otras realidades? Eso se lo recriminan, ¿eh? Y no solamente el progresismo izquierda o los opositores más rancios. Bueno, pero el presidente ha viajado por el país, tal vez no le ha dedicado porque me lo ha delegado mucho a mí como ministro de Interior en ese momento y como lo voy a seguir haciendo ahora. Pero yo le recuerdo que el presidente estuvo desde la Antártida, estuvo en Corrientes, estuvo en Córdoba, estuvo en varias provincias argentinas en distintos momentos. Y él tiene que cumplir el rol que es más importante para el país. Eso no quiere decir que no le interese lo que pasa en cada una de las provincias. Y de hecho, nosotros estamos conversando permanentemente con los gobernadores. Entonces, pero ojo, vinculado a eso, está tan pendiente de lo que pasa en las provincias argentinas que él le ha dedicado un tiempo extraordinario al tratamiento de una ley que es importante para el desarrollo de muchas de esas provincias, el desarrollo de los recursos naturales de muchas de esas provincias argentinas. Porque uno se pregunta, ¿cómo hizo Chile para en 40 años generar una explotación de la cordillera como lo ha hecho con el cobre? 10 veces más de lo que... No, mucho más de 10 veces más. Todos sabemos lo que significa el cobre. Por eso son tan importantes las reuniones que ha tenido con Elon Musk. Es mucho más importante el cobre que el litio. Tenemos litio, tenemos cobre. Pero el cobre no se explota en la Argentina, se explota en un volumen muy, muy pequeño. Son inversiones que demandan tiempo, son inversiones grandes y demandan garantías. O sea, este Estado nuestro, esta Argentina nuestra, que es tan poco confiable en el mundo por estas cosas que ha vivido en los últimos años, demanda que le demos a esos inversores que nos están viendo con mucho interés garantías de que van a poder entrar y sacar su dinero y realizar y llevar adelante sus inversiones. En un ratito más le voy a proponer un juego que le sobra y que le falta a dirigentes que le voy a presentar. Pero, ¿sale la ley base o no? ¿Y cuándo sale sobre todo? La empiezan a discutir la semana que viene, la otra semana. ¿Qué es lo que pasa? Hay una fuerte presión social para que salga. Sí, yo creo que la ley base va a salir. Yo creo que saldrá del Senado. Yo espero que la semana esta que se inicia, no la otra, cuando se reúna. Probablemente el recinto apruebe la ley. Esperemos que, como ha salido el dictamen, no haya más modificaciones. Y después tiene que volver a diputados por las modificaciones que tiene. De manera que yo supongo que la tendremos, si Dios quiere, en el mes de julio. En el mes de julio. Sí. Eso sí. ¿No es mucho una primera ley tan importante después de siete meses de gobierno? ¿Ves yo, Julio? ¿Qué va a ser siete meses de gobierno? Sí, bueno. Ha pasado tiempo. Yo creo que también es un tiempo en que la política en general ha tenido que digerir este espacio político nuevo que ha aparecido en la Argentina. y como hemos dicho anteriormente, Luis, y tal vez nosotros no supimos comprender de entrada que ese tratamiento iba a ser tan complejo y tal vez la ley que presentamos fue, al principio, fue mucho más amplia y eso nos generó ese primer intento fracasado, fallido de la ley. Bueno, pero después recompusimos y como yo digo, uno aprende de los errores y avanza, ¿no? Y trata de mejorar y de conversar y de entender al otro. Porque lo importante es... A ver, yo no creo que... Puede ser que haya un bloque opositor que sea el bloque como... Sí, Unión por la Patria. Sí, varios del bloque Unión por la Patria que tengan la intencionalidad política de que al gobierno le vaya mal. Yo creo que equivocados, ¿no? Porque que al gobierno le vaya mal significa que le va mal a los argentinos. Pero bueno, sacando eso, el resto de los sectores políticos han sido colaborativos con sus diferencias y con sus propuestas. Debo el Senado. Hemos trabajado casi tres meses en diputados y hemos trabajado un mes en el Senado. Hemos escuchado a los senadores que se han acercado a traer propuestas de distintos sectores políticos. Las hemos incorporado, hemos mejorado el texto de la ley. En algunas cosas no estamos de acuerdo. Pero bueno, es el juego de la política y de la democracia. Uno tiene que entender que siempre hay... Mientras sean limpios... La discusión... La discusión es buena. Siempre hay intereses contrapuestos. Lo importante es que esos intereses siempre estén representando lo que cada uno piensa que es mejor para el país. ¿Qué le sobra y qué le falta a...? A ver, Matías. ¿Qué le sobra a Javier Milay? Voluntad. Coraje. Convicción. ¿Y qué le falta? Acá está. No, a ver. Recién estoy asumiendo como jefe de gabinete, así que mejor no me pregunte. No, no, yo creo que... Yo tengo... Usted había dicho hace unas horas que le falta... No, no. ¿Qué le falta, no? Que le falta quizá... No, pero lo que yo dije... Cintura policial. No sé. No, no dije cintura policial. No, 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 pero le pregunto. Lo que yo dije en ese momento que se interpretó a lo mejor una cosa diferente. Yo lo que dije es que el presidente no entiende la política de la forma en que la política tradicional la juega y la entiende. El presidente cree que la política debiera ser mucho más directa porque el presidente es un economista, tiene una cabeza matemática. Entonces, para él, la política debiera ser casi un silogismo, ¿no? O casi un teorema, digamos. No sé cómo clasificarlo. Entonces, a veces estas vueltas él no las comparte y cree que todo debería ser mucho más directo y más sencillo y por eso a veces su temperamento es de reaccionar contra eso. Pero bueno, tenemos la posibilidad de dialogarlo en cada oportunidad con él, ¿no? ¿Qué le sobra y qué le falta a...? A ver. ¿Qué le sobra a Sandra Petovelo? También yo creo que le sobra a Coraje. Tiene una obsesión por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Ella no tolera la corrupción, no tolera los chantas, no tolera los tipos que dicen una cosa y hace otra. Es una mujer honesta, muy honesta. Y tiene un ministerio que ha tenido todas estas metodologías políticas y trampas. Hablando de qué le sobra, ¿no le sobra un par de ministerios o secretarías? ¿No es mucho? No, digo, para Sandra Petovelo, para cualquiera, ¿no? Pero también en esa nota de hoy el presidente lo explicó, ¿no? Para el presidente y por eso se lo confió a Sandra y lo ha conversado mucho tiempo con ella, el Ministerio de Capital Humano se integra con desarrollo social, con educación y con trabajo porque son las etapas de la vida que generan el capital humano. Entonces, sacar uno de esos ministerios sería ir contra el sentido que se le dio al ministerio originalmente, ¿no? Cierto que es grande y cierto que es importante y bueno, estas cosas que pasaron estos días pueden pasar, pero no se puede poner en duda, yo la conozco a Sandra y sé cómo actúa, ninguna es para poner en duda la capacidad que tiene, la convicción y la voluntad que tiene por transformar estas metodologías. ¿Y qué le falta a la ministra Sandra Petovelo? No, yo no diría qué le falta, yo creo que a lo mejor comprender un poco más la realidad esa con la que se enfrenta todos los días, pero lo hace bien, lo hace con mucha convicción y bueno, a veces tiene estos choques que son lógicos, ¿no? ¿Qué le sobra y qué le falta al gobierno? A seis meses de gobierno. Bueno, primero, el gobierno, el presidente armó un equipo que es un equipo sólido, unido y que va todo en una misma dirección. ¿Perdón? Se tuvo que ir su primer jefe de gabinete, ¿no es un...? Pero bueno, por eso vuelvo, no es que el presidente puede pensar que un miembro de su equipo no está cumpliendo las expectativas que él tenía, pero eso no quiere decir que el jefe de gabinete que se fue no tuviera la misma idea si no tuviera el mismo norte. Más aún, Nicolás Pose en su salida dijo con toda claridad que él seguía perteneciendo a este espacio que estaba convencido del sentido y el objetivo que tenía el gobierno del presidente de mi ley de manera que en eso me parece que no hay ninguna diferencia. ¿Y qué le falta al gobierno? ¿Qué le falta? Nos falta tiempo. ¿No? Yo creo que... ¿Va a pedir cuatro años más? No. No, nos falta tiempo porque se vienen haciendo esfuerzos muy grandes. Sabemos que la población está sufriendo un proceso de ajuste muy importante y el tiempo que falta es el proceso en el que naturalmente se van a dar los resultados. Por eso nos generaba tanta ansiedad poder tener aprobadas las leyes porque yo digo cuando tengamos aprobadas las leyes entonces tenemos que pasar todas estas ideas macro que el presidente viene expresando a la microeconomía. Entonces vendrán inversiones se va a empezar a vender va a empezar lo que hablábamos el otro día también de la utilización del crédito la Argentina no utiliza el crédito los bancos están llenos de plata los bancos tienen que prestar y de hecho están prestando se va a movilizar la economía a través del crédito y generando digamos cuando comience a darse vuelta el ánimo de la economía entonces van a empezar a fluir la actividad económica las inversiones etcétera bueno le agradezco que haya venido yo sé que los fines de semana es un problema para todo un garrón pero bueno hay cosas peores muchísimas gracias y ojalá que las leyes se aprueben cuanto antes porque la verdad que entre bueno los senadores es otro capítulo entre los aumentos y lo que está pasando en el senado ojalá que sea cuanto antes gracias ministro gracias Luis bueno Luis Gazulla